El precio de la carne de res ya se encuentra muy por arriba de los gustos de la gente y por ello comer carne en la actualidad es de pensarse. ¿Qué prefiere, comer pollo o carne? Ahorita pollo por lo más económico que está. ¿Ustedes, digamos, se les caen sus ventas? Sí, claro, como cualquier negocio. Para este caso la carne de res se ha convertido. Entre los suculentos platillos que están por los cielos, se cree que podría llegar más lejos su costo. Incluso en algunas taquerías mezclan la carne de caballo por de res y a veces hasta van inmersos algunos pedazos de carne que no son de este tipo. En fin, la carne de res ya no se come como antes. Oigan, ¿ya subió el precio de la carne o no? No, oiga. Sí, igual todavía. ¿A cómo va el kilo de carne? Porque es el biste de puerta. ¿El precio del kilo de res es el que está más caro? Sí, ese sube y ya lo vuelvo a bajar. ¿A cómo lo tienen? ¿A cómo salta en el mercado? 120, 110. Y también venden de res, caballo y toro. Si me traen al rato, ahorita le llevo. El más caro es el de toro. Este duro golpe pone en aprietos a los carniceros, porque al subir el precio, su stock que venden es más bajo que lo que ellos esperaban. Y como consecuencia, su salida del producto es muy lento e incluso a veces ni se vende y la rematan a los taqueros. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo. Jesús, Peralta Medina.